La bicicleta La bicicleta Mi corazón Mi corazón Baila una cosa Bailame tío Gózame tío Quiereme, quiereme Que bailarismo Mi son de Quiereme, quiereme Que bailarismo Mi son de Mamá, sé que baila Mamá, mira Que me muero Tan cera, tan cera Mamá, mira A bailar el sol Mamá, mira Que me muero Para gozar Tan cera, tan cera Mamá, sé que Malamba ya Mamá, mira Que me muero Tan cera, tan cera Mamá, mira A bailar el sol Mamá, mira Para gozar Tan cera, tan cera Tan cera, tan cera Mamá, sé que baila Mamá, mira Mamá, mira Que me muero Tan cera, tan cera Tan cera Mamá, mira No llamamos Que se irrupado Es así Yo la cabuelo Yo me canto Beso alegro Madre Razujilla Tu bello Tu bello Tu bello Tu bello Ya ya Tengo en tantas Tengo en tantas Maldamanosquinas Donde yo me saturdé No llamamos Que se irrupado Es así Yo la cabuelo Yo me canto Beso alegro Marre Razujilla Tu bello Tu bello Tu bello Mamá, chao Canto será mi muerte Calve mi felicidad Así de conformidable Yo espero que al fuera suerte Allí yo no quiere llanco Perduero por mi ventura La calvera se luntura El sonero le recanto Llevo Boricío Gustamero Un arroyo Borla Borla sana Gust Nero Niña Que lo Gracias Te brillo Y yo Así que Minero Minerte De la mañana Rocio La Míllos Flor Míllos wMore ojos De la Míllos Buenas T Para bailar la banda que necesito, que necesito Por ti seré, por ti seré, adiós, adiós Para bailar la banda que necesito, que necesito Por ti seré, por ti seré, vayaré, vayaré Una poca de gracias Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda, para bailar la banda que necesito Por ti seré, por ti seré Guadalupe, por ti seré, adiós Yaya Rugby, con los árboles Yaya 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 ¡Gracias!